Música Era mi primer viaje fuera de la ciudad. En Pontevedra descubrí la naturaleza. Conocí un palomar, me senté en el césped, y pisé la bosta de las vacas. En Villa Urquiza, la casa de mi tío Adolfo, el diariero, transcurría en los fines de semana. Música Siempre viajábamos en autos de alquiler, igualitos a estos. Música El kiosco de mi tío me fascinaba. Música ¡Cuántas revistas! Música Música Villa Urquiza, fui muy feliz allí. Música Música El 30 de enero de 1948, un integrista hindú asesinó a Gandhi, el padre de la independencia de la India. Música Chavarri. Música El único que no te raciona a nada es el viejo. Cuando se tiene que dar una patada, te la la enteras. Música A veces te amagas con una pierna y te la dan con las dos juntas. Es sirena. Sí, es sirena para recibos dos tiempos. Música Con razón, y yo no lo creía. ¿No qué lo creía? Yo te dije, el padre de Margarita, cuando era joven, jugaba de centro, joven, la primera de San Lorenzo. Música En este barrio que reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la filabelina perfumada de un querer, aquella fiesta que en su patio celebraba, algún suceso venturoso del lugar. El barrio era como una gran familia. Todos se visitaban y se pedían cosas. Todos participaban de las fiestas. Música Mi viejo seguía trabajando, de día y de noche. Música 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 Descubrí que, más allá del barrio, estaba el centro. Música Tomo y obligo, mándese un trago. El centro era un territorio dominado por razones. Un mundo de bán, a lo largo, para mirarlo de afuera. Quiero en su pecho mis penas volcar, bebo a conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar, no es que la llore, porque me engañas, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa le diría, de qué modo la... Sin embargo, había un lugar para mí, el cine. Música Ir al cine con mis viejos era un ritual fascinante. El momento más feliz de la semana. A partir de mediados de la década del 30, el cine se transforma en el espectáculo por excelencia. Era económico y todas las salas pasaban dos películas, noticieros y variedades. A comienzos de los años 40, surge la época de oro del cine argentino. Las películas nos transportaban a mundos de esplendor y fantasías y por un rato nos olvidábamos del barrio gris y el empedrado. Los jefes que son tiranos deberían trabajar como obreros para sentir en carne propia la injusticia. El moderno atento debe de ser la grosería y el estímulo al desamparo. Así únicamente conseguiremos empleados laboriosos, jefes competentes y empresas poderosas. Y usted decía que se había vuelto loco. Señores, nuestros nuevos accionistas. ¡Viva Miguel Ángel Dornucci, nuestro amigo! ¡Viva Miguel Ángel Dornucci, nuestro amigo Ángel Dornucci, nuestro amigo Ángel Dornucci! ¡Viva Miguel Ángel Dornucci, nuestro amigo Ángel Dornucci, nuestro amigo Ángel Dornucci, nuestro amigo Ángel Dornucci! ¡Viva Miguel Ángel Dornucci, nuestro amigo Ángel Dornucci! Fue en esta época cuando nació mi amor por la música. Mis viejos me compraron el piano. Y mi padrino me grabó un disco. Todo un acontecimiento en aquellos tiempos. ¡Claro que sí! ¡Con felicitaciones! ¡No te voy a pagarle! ¡No hay tanto apuro! ¡No, no, no! Lo primero que pago son los estudios de los chicos. ¡Tome! Lo repito. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!